Sabes que ella es tu rival, ella te engañará, ella solo te quiere dañar Sabes que ella es tu rival, ella te engañará, ella solo te quiere dañar Te debes levantar, en mi debes de confiar, tu cariño no es real, mírala Tu silencio es tóxico, tu cuerpo es mortal, es un demonio y tu debes situar Debratar su espíritu, de vuestra imposición, arranca de sus manos el control No hay nada malo en mí, esto es lo que debemos ser En la tierra de la fe, quien no ha creído en mí La violencia es natural, te quiere controlar, deja la violencia en libertad Sabes que ella es tu rival, ella te engañará, ella solo te quiere dañar Oh-eh-oh-eh 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 No hay nada malo en mí, esto es lo que debemos ser Ni siquiera la dos antes, los alkalines no han creído en mí Tu silencio es tóxico, oh-eh-oh-eh En ti debes de confiar, oh-eh-oh-eh La violencia es natal Sabes que ella es tu rival Sabes que ella es tu rival Ella te engañará Sabes que ella es tu rival